Seguimos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, parte 2, capítulo 6, Metal Milagroso. ¿Pero podremos salirnos con la nuestra? Preguntó Weasley Mowch. Su voz era chillona por la ira y débil por el miedo. Nadie le respondió. James Taggart estaba sentado al borde de un sillón sin moverse, mirándolo desde debajo de la frente. Oren Boyle golpeó bruscamente un cenicero sacudiendo la ceniza de su cigarro. El doctor Floyd Ferris sonrió. El señor Weatherby juntó los labios y las manos. Fred Keenan, jefe de la Confederación Estadounidense del Trabajo, dejó de pasearse por la oficina, se sentó en el alféizar de la ventana y se cruzó de brazos. Eugene Lawson, que estaba sentado encorvado hacia adelante, reorganizando distraídamente una exhibición de flores en una mesa baja de cristal, hirguió el torso resentidamente y levantó la vista. Mowch estaba sentado en su escritorio con un puño sobre una hoja de papel. Fue Eugene Lawson quien respondió. Esa no es, me parece a mí, la manera de decirlo. No debemos permitir que vulgares dificultades obstruyan nuestra sensación de que es un noble plan, motivado única y exclusivamente por el bienestar público. Es por el bien de la gente, la gente lo necesita, la necesidad es lo primero, así que no tenemos que considerar nada más. Nadie le puso pegas ni le respondió. Para ellos era como si Lawson simplemente hubiera hecho más difícil continuar la discusión. Pero un hombre pequeño que estaba sentado discretamente en el mejor sillón de la sala, apartado de los demás, encantado de ser ignorado y plenamente consciente de que ninguno de ellos podía no ser consciente de su presencia, miró a Lawson y luego Mowch y dijo con una brusca jovialidad, Esa es la idea, Weasley. Bájale un poco el tono, adórnala y deja que tus chicos de la prensa la divulguen y no tendrás que preocuparte. Sí, señor Thompson, dijo Mowch malhumoradamente. El señor Thompson, el jefe de estado, era un hombre que poseía la cualidad de pasar inadvertido. En cualquier grupo de tres, su persona se volvía indistinguible y cuando estaba, solo parecía evocar un grupo suyo propio compuesto por las innumerables personas a las que se parecía. El país no tenía una imagen clara de su aspecto. Sus fotos habían aparecido en las portadas de revistas con tanta frecuencia como las de sus predecesores en el cargo, pero la gente nunca podía estar segura de qué fotos eran de él y qué fotos eran de un empleado de correos o de un oficinista. Eran fotos que acompañaban artículos de la vida cotidiana de los indiferenciados, excepto que los cuellos de las camisas del señor Thompson solían estar arrugados. Tenía hombros anchos y un cuerpo delgado. Tenía el pelo fibroso, una boca ancha y un rango de edad elástico que le hacía parecer un cuarentón avejentado o un sexagenario vigoroso. Blandiendo enormes poderes oficiales, no cesaba de montar tinglados para ampliarlos porque eso era lo que esperaban de él quienes lo habían empujado a ese cargo. Tenía la astucia de los poco inteligentes y la frenética energía de los perezosos. El único secreto de su ascenso en la vida era el hecho de que era un producto de la casualidad y lo sabía y no aspiraba a nada más. Es obvio que ciertas medidas deben ser tomadas. Medidas drásticas, dijo James Taggart, pero no dirigiéndose al señor Thompson, sino a Wesley Moach. No podemos dejar que las cosas vayan como están yendo mucho más tiempo. Su voz era beligerante y temblorosa. Tranquilo, Jim, dijo Warren Boyle. Alguien tiene que hacer algo y rápido. No me mires a mí, expetó Wesley Moach. No puedo evitarlo. No puedo evitar que la gente se niegue a cooperar. Estoy atado. Necesito poderes más amplios. Moach los había convocado a todos a Washington como sus amigos y asesores personales para una reunión privada y extraoficial sobre la crisis nacional. Pero mirándolo a él, ellos no podían decidir si su actitud era dominante o quejumbrosa, si los estaba amenazando o estaba suplicando su ayuda. El caso es, dijo el señor Weatherby recatadamente en un tono de voz estadístico, que en el periodo de 12 meses que termina el primero de este año, el ritmo de quiebras de empresas se ha duplicado comparado con los 12 meses anteriores. Desde el primero de este año se ha triplicado. Asegúrate de que ellos piensen que es su propia culpa. Dijo el doctor Ferris informalmente. ¿Eh? Dijo Willie Moach, sus ojos disparándose a Ferris. Hagas lo que hagas, no te disculpes, dijo el doctor Ferris. Haz que ellos se sientan culpables. No me estoy disculpando, respetó Moach. No tengo la culpa, necesito poderes más amplios. Pero es su propia culpa, dijo Eugene Lawson, volviéndose agresivamente hacia el doctor Ferris. Es su falta de espíritu social. Se niegan a reconocer que la producción no es una opción privada, sino un deber público. No tienen derecho a fracasar, independientemente de las condiciones que puedan surgir. Tienen que seguir produciendo. Es un imperativo social. El trabajo de un hombre no es un asunto personal, es un asunto social. No existe tal cosa como un asunto personal o una vida personal. Eso es lo que tenemos que obligarles a aprender. Gen. Lawson sabe de lo que estoy hablando, dijo el doctor Ferris con una leve sonrisa, aunque no tenga ni la menor idea de que lo sabe. ¿Qué crees que estoy diciendo? Preguntó Lawson levantando la voz. Olvídalo, ordenó Wesley Moach. Me da igual lo que decidas hacer, Wesley, dijo el señor Thompson. Y me da igual si los empresarios se quejan por eso. Solo asegúrate de que tienes a la prensa de tu lado. Tienes que estar totalmente seguro de eso. La tengo, dijo Moach. Un periodista que se enle vaya la lengua en el momento equivocado podría hacernos más daño que 10 millonarios descontentos. Eso es verdad, señor Thompson, dijo el doctor Ferris. Pero, ¿puede usted nombrar a un periodista que lo sepa? Supongo que no, dijo el señor Thompson. Sonaba satisfecho. Cualquiera que sea el tipo de hombre es con lo que estamos contando y para los que estamos planificando, dijo el doctor Ferris. Hay cierta cita anticuada que podemos olvidar. La de contar con los sabios y los honestos. No tenemos que considerarlos. Están pasados de moda. James Taggart miró hacia la ventana. Había manchas de azul en el cielo sobre las amplias calles de Washington. El tenue azul de mediados de abril y unos cuantos rayos de sol atravesando las nubes. Un monumento resplandecía en la distancia iluminado por un rayo de sol. Era un obelisco alto y blanco erigido en la memoria del hombre al que el doctor Ferris acababa de citar. El hombre en cuyo honor había sido nombrada esa ciudad. James Taggart miró a otro lado. No me gustan los comentarios del profesor, dijo Lawson en voz alta y osca. ¡Cállate! dijo Willemouch. El doctor Ferris no está hablando de teoría, sino de práctica. Bueno, si queréis hablar de práctica, dijo Fred Keenan, entonces voy a deciros que no podemos preocuparnos por los empresarios en un momento como este. Lo que tenemos que pensar es en empleos, más empleos para la gente. En mis sindicatos, cada hombre que está trabajando alimenta a cinco que no lo están, sin contar su propio grupo de parientes muertos de hambre. Si queréis mi consejo, oh, ya sé que no lo aceptaréis, pero es solo una idea. Haced una directiva que obligue a añadir, digamos, un tercio más de empleados a cada nómina en el país. Dios santo, gritó Taggart, estás loco. Apenas podemos cubrir nuestras nóminas como están ahora. No hay suficiente trabajo para los hombres que tenemos ahora. Un tercio más. No sabríamos para qué usarlos. ¿A quién le importa si no sabéis para qué usarlos? Dijo Fred Keenan. Ellos necesitan empleos. Eso es lo que va primero. La necesidad. No, no vuestros beneficios. No es una cuestión de beneficios, gritó Taggart precipitadamente. Yo no he dicho nada sobre beneficios. No te he dado ningún motivo para insultarme. El problema es de dónde demonios obtendríamos el dinero para pagarles a tus hombres cuando la mitad de nuestros trenes van vacíos y no hay suficiente carga para llenar un vagón. Su voz se desaceleró de pronto hasta llegar a un tono de prudente reflexión. Sin embargo, entendemos la difícil situación de los trabajadores. Y esto es solo una idea. Podríamos quizá contratar unos cuantos más si se nos permitiera duplicar nuestras tarifas de transporte. Lo que... ¿Te has vuelto loco? Gritó Renboil. Me estoy arruinando con las tarifas que estás cobrando ahora. Tiemblo cada vez que un maldito vagón entra o sale de las fundiciones. Me están desangrando vivo. No puedo permitírmelo. ¿Y quieres duplicarlas? No es esencial que puedas permitírmelo o no, dijo Taggart fridamente. Tienes que estar dispuesto a hacer algunos sacrificios. El público necesita ferrocarriles. La necesidad es lo primero por encima de tus beneficios. ¿Qué beneficios? Gritó Renboil. ¿Cuándo tuve yo beneficios? Nadie puede acusarme de dirigir una empresa que tenga beneficios. Mira solo el balance de mi empresa y después mira los libros de contabilidad de un cierto competidor mío que tiene todos los clientes, todas las materias primas, todas las ventajas técnicas y un monopolio de fórmulas secretas. Y luego dime quién es el que tiene beneficios. Pero por supuesto el público necesita ferrocarriles y tal vez yo podría conseguir absorber un cierto aumento en las tarifas. Si pudiera conseguir, es solo una idea, si pudiera conseguir un subsidio para mantenerme hasta el año que viene o el siguiente, hasta que vuelva a la normalidad y... ¿Qué? ¿Otra vez? Gritó el señor Weatherby perdiendo la compostura. ¿Cuántos préstamos has obtenido de nosotros y cuántas extensiones, suspensiones y moratorias? ¿No has devuelto ni un centavo y con todos vosotros muchachos arruinándonos y los ingresos por impuestos cayendo? ¿De dónde esperas que saquemos el dinero para darte un subsidio? Hay gente que no está arruinada, dijo Boyle despacio. Vosotros, chicos, no tenéis excusa para permitir que toda esa necesidad y esa miseria se extiendan por el país entero mientras hay gente que no está arruinada. No puedo evitar esto, gritó Wesley Moach. No puedo hacer nada al respecto. Necesito poderes más amplios. Ellos no sabían decir qué es lo que le había llevado al señor Thompson a asistir a esa reunión en particular. Había dicho poco, pero había escuchado con interés. Parecía que había algo en el que había querido aprender y ahora parecía que lo había aprendido. Se levantó y sonrió alegremente. Adelante, Wesley, dijo. Adelante con la número 10289. No tendrás ningún problema en absoluto. Todos ellos se habían puesto en pie de mala gana con una melancólica deferencia. Wesley Moach miró su hoja de papel y luego dijo en un tono de voz petulante. Si quiere que siga adelante, tendrá que declarar un estado de emergencia total. Lo declararé en cuanto estés listo. Hay ciertas dificultades que lo dejo en tus manos. Resuélvelo como quieras, es tu trabajo. Déjame ver el borrador mañana o pasado, pero no me molestes con los detalles. Tengo un discurso que dar por la radio dentro de media hora. La principal dificultad es que no estoy seguro de si la ley realmente nos da poderes para implementar ciertas disposiciones. De la directiva número 10-289 me temo que podrían ser cuestionadas. ¿Qué diablos hemos aprobado tantas leyes de emergencia que si hurgas en ellas seguramente descubrirás algo que le dé cobertura? El señor Thompson se dirigió a los otros con una sonrisa de buen compañerismo. Os dejo que vosotros, muchachos, arregléis lo que haya que arreglar, dijo. Os agradezco que hayáis venido a Washington para echarnos una mano. Encantado de haberos visto. Esperaron hasta que la puerta se cerrara tras él. Luego volvieron a sus asientos. No se miraron entre ellos. No habían visto el texto de la directiva número 10-289, pero sabían lo que contendría. Lo habían sabido durante mucho tiempo de esa manera especial que consistía en guardar secretos de uno mismo y dejar el conocimiento sin traducir a palabras. Y por el mismo método, ahora deseaban que les fuera posible a ellos no oír las palabras de la directiva. Era para evitar momentos como ese, para lo que los complejos laberintos de su mente habían sido ideados. Deseaban que la directiva entrara en rigor. Deseaban que se implementara sin usar palabras para no tener que saber que lo que estaban haciendo era lo que era. Nadie había anunciado jamás que la directiva número 10-289 era el objetivo final de sus esfuerzos. Sin embargo, durante generaciones pasadas, los hombres habían trabajado para hacer lo posible. Y durante los meses pasados, cada disposición había sido preparada por innumerables discursos, artículos, sermones y editoriales, por voces decididas que gritaban con enojo si alguien nombraba su objetivo. Ahora, la situación es esta, dijo Wesley Moach. La condición económica del país era mejor el año antepasado que el año pasado. Y el año pasado era mejor de lo que es en la actualidad. Es obvio que no seríamos capaces de sobrevivir otro año más con la misma progresión. Por lo tanto, nuestro único objetivo ahora debe ser mantener la situación actual. Quedamos quietos para poder volver a la normalidad. Lograr estabilidad total. A la libertad se le ha dado una oportunidad y ha fracasado. Por lo tanto, son necesarios controles más estrictos. Dado que los hombres no pueden y no quieren resolver sus problemas voluntariamente, deben ser obligados a hacerlo. Hizo una pausa. Cogió la hoja de papel y luego añadió en un tono de voz menos formal. ¿Qué demonios? Todo se reduce a que podemos conseguir existir como estamos y donde estamos, pero no podemos movernos. Así que tenemos que quedarnos quietos. Tenemos que quedarnos quietos. Tenemos que hacer que esos desgraciados se queden quietos. Con la cabeza hundida entre los hombros, él los estaba mirando con el enojo de un hombre que estuviera declarando que los problemas del país eran una afrenta personal hacia él. Tantos hombres buscando favores le habían temido que ahora él actuaba como si su enojo fuera una solución para todo. Como si su enojo fuera omnipotente. Como si lo único que tuviese que hacer fuera enojarse. Y sin embargo, delante de él, los hombres sentados en un semicírculo silencioso frente a su escritorio no estaban seguros de si la presencia del miedo en la sala era la propia emoción de ellos o si la figura encorvada detrás del escritorio era la que generaba el pánico de una rata acorralada. Weasley Moach tenía una cara larga y cuadrada y un cráneo con la parte de arriba plana acentuado más aún por un corte de pelo a cepillo. Su labio inferior era un bulbo petulante y las pupilas pálidas y parduzcas de sus ojos parecían las yemas de los huevos manchados bajo las claras no completamente translúcidas. Sus músculos faciales se movían bruscamente y el movimiento se desvanecía sin haber transmitido ninguna expresión. Nadie lo había visto sonreír jamás. Weasley Moach provenía de una familia que no había conocido ni la pobreza ni la riqueza ni la distinción durante muchas generaciones. Sin embargo, se había aferrado a una tradición propia la de haber sido educado en la universidad y, por lo tanto, la de despreciar a los hombres de negocios. Los diplomas de la familia siempre habían estado colgados en la pared como un reproche al mundo porque los diplomas no habían producido automáticamente el equivalente material a su valor espiritual atestiguado. Entre los numerosos parientes de la familia había un tío rico. Se había hecho rico por casamiento y en su vejez, ya viudo, había elegido a Weasley como su favorito de entre sus muchos sobrinos y sobrinas porque Weasley era el menos distinguido del montón y, por lo tanto, pensó el tío Julius el más seguro. Al tío Julius no le gustaban las personas que eran brillantes. No se tomaba la molestia de administrar su dinero tampoco. Así que le pasó el trabajo a Weasley. Cuando Weasley por fin se graduó en la universidad, ya no quedaba ningún dinero que administrar. El tío Julius lo achacó a la manicia y la astucia de Weasley y gritó que su sobrino era un aprovechado sin escrúpulos. Pero nadie se había aprovechado de nada. Weasley no tenía ni idea de a dónde podía haber ido a parar el dinero. En la escuela secundaria, Weasley Moach había sido uno de los peores estudiantes y había envidiado apasionadamente a quienes eran los mejores. La universidad le enseñó que él no tenía que envidiarlos en absoluto. Después de graduarse, empezó a trabajar en el departamento de publicidad de una empresa que fabricaba un remedio fraudulento para curar los callos de los pies. El remedio se vendió bien y él fue ascendido a jefe de su departamento. Dejó el puesto para hacerse cargo de la publicidad de un crecepelo. Luego de un sujetador patentado. Luego de un nuevo jabón. Luego de un refresco. Y después llegó a ser vicepresidente de publicidad de una empresa de automóviles. Intentó vender automóviles como si fueran un remedio para curar los callos. No se vendieron. Le echó la culpa a la insuficiencia de su presupuesto publicitario. Fue el presidente de la empresa de automóviles quien se lo recomendó a Rirden. Fue Rirden quien lo introdujo en Washington. Rirden quien no tenía ningún estándar con el que juzgar las actividades de su hombre en Washington. Fue James Taggart quien le ayudó a empezar en la oficina de planificación económica y recursos nacionales a cambio de dejar colgado a Rirden para poder ayudar a Orrin Boyle a cambio de destruir a Dan Conway. A partir de ese momento las personas ayudaron a Weasley Moach a trepar. Por la misma razón que había motivado al tío Julius. Eran personas que creían que la mediocridad era segura. A los hombres que ahora estaban sentados frente a su escritorio. Les habían enseñado que la ley de causalidad era una superstición. Y que uno tenía que lidiar con la situación del momento sin considerar su causa. Por la situación del momento había llegado a la conclusión. de que Weasley Moach era un hombre de superlativa habilidad y astucia. Ya que millones aspiraban al poder. Pero era él quien lo había logrado. No entraba en su manera de pensar. Saber que Weasley Moach era el cero en el punto de encuentro de fuerzas desatadas para destruirse unas a las otras. Esto es solo un borrador de la directiva número 10-2-89. Dijo Weasley Moach. Que Jim, Clem y yo hemos escrito un poco a la ligera solo para daros una idea general. Queremos oír vuestras opiniones, sugerencias, etc. Ya que sois los representantes del trabajo, la industria, el transporte y las profesiones. Fred Keenan se bajó del alféizar de la ventana y se sentó en el brazo de un sillón. Orren Boyle escupió la colilla de su cigarro. James Taggart se miró las manos. El doctor Ferris era el único que parecía sentirse en casa. En nombre del bienestar general, leyó Weasley Moach, para proteger la seguridad de las personas, para lograr la plena igualdad y la estabilidad total, se decreta por la duración de la emergencia nacional que, punto uno, todos los trabajadores asalariados y empleados de cualquier tipo quedarán a partir de ahora vinculados a sus puestos de trabajo y no podrán dimitir ni ser despedidos ni cambiar de empleo bajo pena de encarcelamiento. La pena será determinada por la Junta de Unificación. Dicha Junta será designada por la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales. Todas las personas que cumplan la edad de 21 años se reportarán a la Junta de Unificación, la cual les asignará donde, en su opinión, sus servicios servirán mejor a los intereses de la Nación. Punto dos. Todos los establecimientos industriales, comerciales, de fabricación y de negocios de cualquier naturaleza seguirán funcionando y los propietarios de dichos establecimientos no podrán renunciar ni retirarse, ni cerrar, vender o transferir sus negocios bajo pena de nacionalización de su establecimiento y de todos y cada uno de sus bienes. Punto tres. Todas las patentes y derechos de autor que tengan que ver con dispositivos, invenciones, fórmulas, procesos, y trabajos de cualquier naturaleza y de cualquier tipo serán entregados a la Nación como un regalo de emergencia patriótico mediante certificados de regalo que deberán ser firmados voluntariamente por los propietarios de todas las patentes y derechos de autor. La Junta de Unificación procederá a licenciar en su momento el uso de dichas patentes y derechos de autor a todos los solicitantes por igual y sin discriminación con el fin de eliminar prácticas monopolísticas, descartar productos obsoletos y ponerlo mejor a disposición de toda la Nación. No se utilizarán marcas comerciales, nombres comerciales o títulos con derechos de autor. Cada producto patentado anteriormente será conocido por un nuevo nombre y será vendido por todos los fabricantes bajo el mismo nombre. Tal nombre será elegido por la Junta de Unificación. Todas las marcas comerciales privadas y las marcas registradas quedan por la presente abolidas. Punto 4. No se producirán, inventarán, fabricarán o venderán nuevos dispositivos, invenciones, productos o mercancías de cualquier naturaleza que no estén ahora en el mercado en la fecha de esta directiva. Por la presente queda suspendida la Oficina de Patentes y Derechos de Autor. Punto 5. Cada establecimiento, empresa, corporación o persona dedicada a la producción de cualquier naturaleza producirá de aquí en adelante la misma cantidad de bienes por año que ella, ellos o él produjeron durante el año básico ni más ni menos. Ese año pasará a ser conocido como el año básico o patrón y será el año que termina la fecha de esta directiva. Una producción excesiva o insuficiente será multada y tales multas serán determinadas por la Junta de Unificación. Punto 6. Todas las personas de cualquier edad, sexo, clase o nivel de ingresos pasarán a partir de ahora a gastar la misma cantidad de dinero en la compra de bienes cada año que gastaron durante el año básico ni más ni menos. La compra excesiva o insuficiente será multada y tales multas serán determinadas por la Junta de Unificación. Punto 7. Todos los sueldos, precios, salarios, dividendos, beneficios, tipos de interés y formas de ingreso de cualquier naturaleza y de cualquier tipo serán congelados en sus cifras actuales a partir de la fecha de esta directiva. Punto 8. Todos los casos que no estén previstos específicamente por las reglas de esta directiva serán resueltos y determinados por la Junta de Unificación cuyas decisiones serán definitivas. Había, incluso entre los cuatro hombres que habían escuchado, un remanente de dignidad humana que los hizo quedarse quietos y sentir náuseas durante un minuto entero. James Taggart fue el primero en hablar. Su voz era baja, pero tenía la temblorosa intensidad de un grito involuntario. Bueno, ¿por qué deberían tenerlo ellos si nosotros no lo tenemos? ¿Por qué deberían estar por encima de nosotros si vamos a perecer? Asegurémonos de que todos perecemos juntos. Asegurémonos de no dejarles ninguna oportunidad de sobrevivir. Maldita la gracia que tiene decir eso sobre un plan muy práctico que beneficiará a todo el mundo, dijo Ren Boyle con voz chillona, mirando a Taggart sorprendido y asustado. El doctor Ferris se rió entre dientes. Los ojos de Taggart parecieron enfocarse y dijo su voz más alta. Sí, por supuesto, es un plan muy práctico. Es necesario, práctico y justo. Resolverá los problemas de todo el mundo. Le dará a todo el mundo la oportunidad de sentirse seguro. Una oportunidad para descansar. Le dará seguridad a la gente, dijo Eugene Lawson con la boca deslizándose deslizándose hasta llegar a una sonrisa. Seguridad, eso es lo que quieren las personas. Si lo quieren, ¿por qué no deberían tenerlo? Solo porque un puñado de ricos se opongan. No serán los ricos quienes se opondrán, dijo perezosamente el doctor Ferris. Los ricos babean por la seguridad más que cualquier otro tipo de animal. ¿No lo has descubierto todavía? Bueno, ¿quién se opondrá? Espetó Lawson. El doctor Ferris sonrió intencionadamente y no respondió. Lawson miró hacia otro lado. Al infierno con ellos. ¿Por qué hemos de preocuparnos por ellos? Tenemos que regir el mundo por el bien de la gente pequeña. Es la inteligencia la que ha causado todos los problemas de la humanidad. La mente del hombre es la raíz de toda maldad. Esta es la era del corazón. Si los débiles, los mansos, los enfermos y los humildes quieren ser, quienes deben ser los únicos objetos de nuestra preocupación. Su labio inferior se retorcía con movimientos suaves y lujuriosos. Los que son grandes están aquí para servir a los que no lo son. Si se niegan a cumplir con su deber moral, tenemos que obligarlos. Una vez hubo una era de la razón, pero hemos progresado más allá de ella. Esta es la era del amor. —¡Cállate! —gritó James Taggart. Todos se quedaron mirándolo. —¡Por el amor de Dios, Jim! ¿Qué pasa? —dijo Red Boy temblando. —Nada —dijo Taggart. —Nada. —Wisley, dile que se calle. —¿Vale? Moch dijo incómodamente. —Pero no consigo ver. Solo dile que se calle. No tenemos que escucharlo, ¿verdad? —Bueno, no, pero entonces sigamos. —¿Qué es esto? —exigió Lawson. —Me ofende. De la manera más rotunda. Pero Lawson no vio ningún apoyo en las caras a su alrededor y paró, su boca colgando y haciendo un puchero de odio. —Sigamos —dijo Taggart febrilmente. —¿Qué te pasa? —preguntó Red Boy, tratando de no saber cuál era el problema consigo mismo y por qué se sentía asustado. —El genio es una superstición. —Jim —dijo el Dr. Ferris lentamente, con un extraño tipo de énfasis, como si supiera que estaba nombrando a lo no identificado en todas sus mentes. —No hay tal cosa como el intelecto. El cerebro de un hombre es un producto social, una suma de influencias que él ha absorbido de los que lo rodean. Nadie inventa nada, simplemente refleja lo que está frotando en la atmósfera social. Un genio es un carroñero intelectual y un acaparador codicioso de ideas que legítimamente le pertenecen a la sociedad, de donde él las robó. Todo pensamiento es robo. Si eliminamos las fortunas privadas, tendremos una distribución más justa de la riqueza. Si eliminamos el genio, tendremos una distribución más justa de las ideas. —¿Estamos aquí para hablar de negocios o estamos aquí para engañarnos unos a otros? —preguntó Fred Keenan. Se volvieron hacia él. Era un hombre musculoso con grandes rasgos, pero su rostro tenía la asombrosa cualidad de tener líneas finamente dibujadas que elevaban las comisuras de su boca hacia la insinuación permanente de una sonrisa sabia y sardónica. Estaba sentado en el brazo del sillón, con las manos en los bolsillos, mirando a Moach sonriente como un policía curtido mira a un ratero. —Lo único que tengo que decir es que más os vale ocupar la junta de unificación con mis hombres —dijo. Asegúrate de eso, hermano, o haré trizas tu punto uno. —Tengo la intención, por supuesto, de tener un representante del trabajo en esa junta —dijo Moach secamente—, así como un representante de la industria, de las profesiones y de cada sección representativa de... —Ninguna sección representativa —dijo Fred Keenan uniformemente—, solo representantes del trabajo. Punto. —¿Qué demonios? —gritó Ren Boyle. —Eso es hacer trampa, ¿no? —Seguro —dijo Fred Keenan—, pero eso te dará un dominio absoluto en todos los negocios en el país. —¿Y qué crees que estoy buscando? —Eso es injusto —gritó Boyle. —No voy a aceptarlo. No tienes derecho. —¿Tú? —¿Derecho? —dijo Keenan inocentemente. —¿Estamos hablando de derechos? —Pero, quiero decir, después de todo, hay ciertos derechos fundamentales de propiedad que... —Escucha, amigo, ¿quieres el punto tres, no? —Bueno, yo. Entonces más te vale no abrir el pico sobre derechos de propiedad de ahora en adelante. Manténlo bien cerrado. —Señor Keenan —dijo el doctor Ferris—, no debe cometer el anticuado error de concluir amplias generalizaciones. Nuestra política tiene que ser flexible. No hay príncipes absolutos. —¿Qué? —Guarda eso para Jim Taggart, Doc —dijo Fred Keenan. —Sé de lo que estoy hablando. Eso es porque nunca fui a la universidad. —Me opongo —dijo Boyle—, a tu método dictatorial de... Keenan le dio la espalda y dijo, —Escucha, Weasley, a mis muchachos no les gustará el punto uno. Si yo soy quien administra las cosas, les haré tragárselo. Si no, no. Solo decidete. —Bueno —dijo Moach y paró. —Por el amor de Dios, Weasley, ¿y nosotros qué? —preguntó Taggart. —Gritó Taggart. —Vendréis a mí —dijo Keenan— cuando necesitéis un trato para apañar la junta. Pero yo dirigiré esa junta. Yo y Weasley. —¿Crees que el país lo consentirá? —gritó Taggart. —Déjate de tonterías —dijo Keenan. —El país. Si ya no hay ningún principio, y creo que el doctorcito tiene razón, porque desde luego no lo sais. Si no hay reglas para este juego y solo es cuestión de quién le roba a quién, entonces yo tengo más votos que todos vosotros juntos. Hay más trabajadores que empleadores. Y no olvidéis eso, muchachos. —Esa es una curiosa actitud que tomar —dijo Taggart arrogantemente— sobre una medida que, después de todo, no está diseñada para el beneficio egoísta de trabajadores o empleadores, sino para el bienestar general del público. —Está bien —dijo Keenan amablemente—. Vamos a usar tu jerga. ¿Quién es el público? —Si es por calidad, entonces no eres tú, Jim, y no es Orren Boyle. Si es por cantidad, entonces seguro que soy yo, porque la cantidad es lo que tengo detrás de mí. Su sonrisa desapareció y con una repentina y amarga mirada de cansancio añadió. —Sólo que no voy a decir que estoy trabajando por el bienestar de mi público, porque yo sé que no lo estoy haciendo. Sé que estoy entregando a los pobres desgraciados a la esclavitud. Y eso es lo que hay. Y ellos lo saben además. Pero saben que tendré que tirarles una migaja de vez en cuando, si es que quiero mantener mi rollo. Mientras que, con el resto de vosotros, ellos no tendrían una oportunidad ni de lejos. Así que es por eso. Si tienen que estar bajo un látigo, prefieren que sea yo quien lo tenga, no vosotros. Vosotros, los babosos, quejumbrosos, hipócritas, cabrones del bienestar público. ¿Creéis que, aparte de vuestros mojigatos criados en la universidad, puede haber un solo tonto del pueblo a quien estéis engañando? Soy un timo, pero yo lo sé y mis muchachos lo saben. Y ellos saben que haré mi parte y les pagaré. No por la bondad de mi corazón, tampoco. Y no les pagaré ni un centavo más de lo que tenga que pagarles. Pero al menos pueden contar con eso. Claro, me da náuseas a veces, pero estoy, está poniendo enfermo, me está poniendo enfermo ahora mismo. Pero no soy yo quien hizo este tipo de mundo. Fuiste vosotros. Así que estoy haciendo el juego de la forma que vosotros lo habéis montado y voy a seguir jugando mientras dure. Que no va a ser mucho más tiempo para ninguno de nosotros. Se puso en pie. Nadie le respondió. Dejó que sus ojos se fueran moviendo lentamente de una cara a otra y se detuvieron en Weasley Moach. ¿Me quedo a la junta, Weasley? Preguntó informalmente. La selección del personal específico es solo un detalle técnico, dijo Moach amablemente. ¿Y si discutimos eso más tarde tú y yo? Todos en la sala sabían que eso significaba que la respuesta era sí. Está bien, amigo, dijo Keenan y volvió a la ventana. Se sentó en el alféizar y encendió un cigarrillo. Por alguna razón inadmitida, los otros estaban mirando al Dr. Ferris como buscando orientación. No dejéis que os perturbe la oratoria, dijo el Dr. Ferris suavemente. El señor Keenan es un excelente orador, pero no tiene sentido de la realidad práctica. Es incapaz de pensar dialécticamente. Hubo otro silencio. Y luego James Taggart habló de repente. No me importa. Da igual. Tendrá que mantener las cosas quietas. Todo tendrá que seguir como está. Tal cual. A nadie se le permitirá cambiar nada. Excepto... Se volvió bruscamente hacia Wesley y Moach. Wesley, bajo el punto 4 tendremos que cerrar todos los departamentos de investigación, laboratorios experimentales, fundaciones científicas y todas las demás instituciones de ese tipo. Tendrán que ser prohibidos. Sí, eso es correcto, dijo Moach. No había pensado en eso. Tendremos que añadir un par de líneas sobre eso. Buscó un lápiz e hizo unos garabatas en el margen de su papel. Eso terminará con la competencia derrochadora, dijo James Taggart. Vamos a dejar de luchar para vencernos unos a otros con lo no probado y lo desconocido. No tendremos que preocuparnos por nuevos inventos que desequilibren el mercado. No tendremos que tirar dinero por la ventana en experimentos inútiles solo para mantenernos al nivel de competidores demasiado ambiciosos. Sí, dijo Warren Boyd. A nadie se le debe permitir gastar dinero en lo nuevo hasta que todo el mundo tenga mucho de lo viejo. Que cierren todos esos malditos laboratorios de investigación y cuanto antes mejor. Sí, dijo Willy Moach. Los cerraremos. Todos ellos. El Instituto Estatal de Ciencias también, preguntó Fred Kinnan. Oh, no, dijo Moach. Eso es diferente. Eso es gobierno. Además, es una institución sin ánimo de lucro. Y será suficiente para ocuparse de todo el progreso científico. Más que suficiente, dijo el doctor Ferris. ¿Y qué pasará con todos los ingenieros, profesores y demás cuando cierren todos esos laboratorios? Preguntó Fred Kinnan. ¿Qué van a hacer para ganarse la vida con todos los demás trabajos y negocios congelados? Oh, dijo Willy Moach. Se rascó la cabeza y se dirigió al señor Weatherby. ¿Los ponemos en el paro, Clem? No, dijo el señor Weatherby. ¿Para qué? No son suficientes como para emitir un grasnido. No son lo suficientes como para que importen. Bueno, supongo, dijo Moach, dirigiéndose al doctor Ferris. Que tú podrás absorber algunos de ellos, ¿no, Floyd? Algunos, dijo el doctor Ferris lentamente, como si estuviera disfrutando cada sílaba de su respuesta. A los que se muestren cooperativos. ¿Y qué pasa con el resto? Dijo Fred Kinnan. Tendrán que esperar hasta que la Junta de Unificación encuentre algo en donde usarlos, dijo Wesley Moach. ¿Qué van a comer mientras están esperando? Moach se encogió de hombros. Tienen que haber algunas víctimas en tiempos de emergencia nacional. Es inevitable. Tenemos derecho a hacerlo, gritó Taggart de pronto, desafiando el silencio de la sala. Lo necesitamos, lo necesitamos, ¿no? No hubo respuesta. Tenemos el derecho de proteger nuestro medio de vida. Nadie se opuso a él, pero él continuó con una insistencia estridente y suplicante. Estaremos seguros por primera vez en siglos. Todos conocerán su sitio y su trabajo y el sitio y el trabajo de todos los demás. Y no estaremos a merced de cada loco perdido con una nueva idea. Nadie nos llevará a la quiebra, ni robará nuestros mercados, ni venderá más barato, ni nos hará obsoletos. Nadie vendrá a ofrecernos algún maldito dispositivo nuevo y nos forzará a decidir si perder hasta el gorro si lo compramos. O si perder hasta el gorro si nosotros no lo hacemos, pero otra persona lo hace. No tendremos que decidir. A nadie se le permitirá decidir nada. Estará todo decidido de una vez por todas. Su mirada se movió suplicante de cara en cara. Ya se ha inventado lo suficiente, lo suficiente para la comodidad de todos. ¿Por qué debería permitírsele seguir inventando? ¿Por qué deberíamos permitirles que hagan estallar el suelo bajo nuestros pies cada pocos pasos? ¿Por qué deberíamos tener que mantenernos en movimiento en la eterna incertidumbre? ¿Sólo por unos cuantos aventureros inquietos y ambiciosos deberíamos sacrificar la alegría de toda la humanidad a la codicia de unos cuantos inconformistas? No los necesitamos. No los necesitamos en absoluto. Ojalá acabáramos con esa adoración al héroe. Héroes no han hecho más que daño a lo largo de la historia. Han mantenido a la humanidad corriendo una carrera salvaje sin poder recuperar la respiración, sin descanso, sin alivio, sin seguridad. Corriendo para alcanzarlos, siempre sin fin. Y justo cuando los alcanzamos están años por delante. No nos dejan ninguna oportunidad. Nunca nos han dejado una oportunidad. Sus ojos se movían inquietos. Miró por la ventana, pero apartó la vista a toda prisa. No quería ver el obelisco blanco en la distancia. Estamos cansados de ellos. Hemos ganado. Esta es nuestra era, nuestro mundo. Vamos a tener seguridad por primera vez en siglos. Por primera vez desde el comienzo de la revolución industrial. Bueno, esto es, supongo, dijo Fred Kinnan, la revolución anti-industrial. Eso es una maldita gracia por tu parte, espetó Wisley Mouch. No podemos permitirnos decirle eso al público. No te preocupes, hermano, no se lo diré al público. Es una falacia total, dijo el doctor Ferris. Es una declaración provocada por la ignorancia. Todos los expertos han reconocido desde hace mucho tiempo que una economía planificada alcanza el máximo de eficiencia productiva y que la centralización conduce a la superindustrialización. La centralización destruye la plaga del monopolio, dijo Boyle. ¿Cómo es eso otra vez? Dijo Kinnan. Boyle no captó el tono de burla y respondió con seriedad. Destruye la plaga del monopolio, conduce a la democratización de la industria, hace que todo esté disponible para todos. Ahora, por ejemplo, en un momento como este, cuando hay una escasez tan desesperada de mineral de hierro, ¿tienes algún sentido perder dinero, mano de obra y recursos nacionales para fabricar acero anticuado? Cuando existe un metal mucho mejor que yo podría estar fabricando, un metal que todo el mundo quiere pero que nadie puede conseguir. Ahora bien, eso es buena economía o sana eficiencia social o justicia democrática. ¿Por qué no debería permitirse a mí fabricar ese metal? ¿Y por qué la gente no debería poder obtenerlo cuando lo necesita? Solo por causa del monopolio privado de un individuo egoísta. ¿Debemos sacrificar nuestros derechos a sus intereses personales? Olvídalo, hermano, dijo Fred Kinnan. Lo he leído todo en los mismos periódicos que tú. No me gusta tu actitud, dijo Boyle, en un repentino tono de rectitud, con una mirada que en una taberna habría significado el preludio a una pelea a puñetazos. Boyle sirvió apoyado en las columnas de párrafos sobre papel teñido de amarillo que estaba viendo en su mente. En un momento de necesidad pública crucial, debemos desperdiciar el esfuerzo social en la fabricación de productos obsoletos. ¿Debemos dejar que los muchos permanezcan en necesidad mientras los pocos nos impíen el acceso a los mejores productos y métodos disponibles? ¿Debemos ser detenidos por la superstición sobre los derechos de patentes? ¿No es obvio que la industria privada no pueda hacer frente a la actual crisis económica? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, vamos a aguantar la vergonzosa escasez de metal Rirden? Hay una clamorosa demanda pública para él que Rirden no ha podido satisfacer. ¿Cuándo vamos a poner fin a la injusticia económica y a los privilegios especiales? ¿Por qué debería Rirden ser el único autorizado a fabricar el metal Rirden? No me gusta tu actitud, repitió Ramboyle. Mientras nosotros respetemos los derechos de los trabajadores, queremos que vosotros respetéis los derechos de los empresarios. ¿Qué derechos de qué empresarios? dijo Keenan. Me siento inclinado a pensar, dijo el doctor Ferris apresuradamente, que el punto 2 tal vez sea el más esencial de todos en este momento. Debemos poner fin a esa extraña historia de los empresarios retirándose y desapareciendo. Debemos detenerlos. Está causando estragos en toda nuestra economía. ¿Por qué lo están haciendo? preguntó Taggart nerviosamente. ¿A dónde se están yendo todos? Nadie lo sabe, dijo el doctor Ferris. No hemos podido encontrar ninguna información ni ninguna explicación, pero hay que pararlo. En tiempos de crisis, el servicio económico a la nación es tanto un deber como lo es el servicio militar. Cualquiera que lo abandone debe ser considerado un desertor. He recomendado que introduzcamos la pena de muerte para esos hombres, pero Weasley no estuvo de acuerdo con ello. Tranquilo, muchacho, dijo Fred Keenan con una voz extraña y lenta. Estaba sentado de pronto perfectamente quieto con los brazos cruzados, mirando a Ferris de una forma que hizo que de repente se hiciera real en la sala que Ferris había propuesto el asesinato. Que no te vuelvo a oír hablar de penas de muerte en la industria. El doctor Ferris se encogió de hombros. No tenemos que llegar a extremos, dijo Mouch apresuradamente. No queremos asustar a la gente, queremos tenerlos de nuestro lado. Nuestro principal problema es, ¿lo aceptarán para empezar? Lo harán, dijo el doctor Ferris. Estoy un poco preocupado, dijo Eugene Lawson, acerca de los puntos 3 y 4. Asumir el control de las patentes está bien, nadie va a defender a los empresarios, pero estoy preocupado por asumir el control de los derechos de autor. Eso convertirá en antagonistas a los intelectuales. Es peligroso, es una cuestión espiritual. No significa el punto 4 que no se escribirán ni se publicarán más libros nuevos a partir de ahora. Sí, dijo Mouch, eso es. Pero no podemos hacer una excepción para el negocio de la publicación de libros. Es una industria como cualquier otra. Cuando decimos no hay nuevos productos, tiene que significar no hay nuevos productos. Pero eso es una cuestión del espíritu, dijo Lawson. Su voz no tenía un tono de respeto racional, sino de temor supersticioso. No estamos interfiriendo con el espíritu de nadie, pero cuando imprimes un libro en papel, este se convierte en un bien material y si otorgamos una excepción a un producto, no podremos mantener a los otros a raya y no podremos hacer que nada se respete. Sí, eso es verdad, pero no seas bobo, Jim, dijo el Dr. Ferris. No querrás que algún escritor suelo recalcitrante salga con tratados que arruinen todo nuestro programa, ¿verdad? Si pronuncias la palabra censura ahora, todos ellos se rasgarán las vestiduras. No están listos para eso aún. Pero si dejas al espíritu tranquilo y si lo tratas todo como un simple asunto material y no como una cuestión de ideas, sino de papel, tinta y prensa de impresión, entonces lograrás tu objetivo de manera mucho más fácil. Te asegurarás de que nada peligroso se imprima o se oiga y de que nadie se pelee por un asunto material. Sí, pero no creo que a los escritores les guste. ¿Estás seguro? Preguntó William Mouche con una mirada que era casi una sonrisa. No olvides que bajo el punto 5 los editores tendrán que publicar tantos libros como hicieron en el año básico. Como no habrá libros nuevos, tendrán que reimprimir y el público tendrá que comprar algunos de los antiguos. Hay muchos libros muy valiosos que nunca han tenido una justa oportunidad. Oh, dijo Lawson. Recordó que había visto a Mouche almorzar con Ralph Eubank hacia dos semanas. Luego sacudió la cabeza y frunció el ceño. Aún así, estoy preocupado. Los intelectuales son nuestros amigos. No queremos perderlos. Pueden causar un montón de problemas. No lo harán, dijo Fred Keenan. Tu tipo de intelectuales son los primeros en gritar cuando es seguro hacerlo y los primeros en cerrar sus picos a la primera señal de peligro. Se pasan años escupiéndole al hombre que los alimenta y lamen la mano del hombre que abofetea sus caras babeantes. No entregaron todos los países de Europa, uno tras otro, a los comités de matones como este de aquí. No se desganitaron para poder desconectar todas las alarmas y romper todos los candados para los matones. Les ha oído decir algo desde entonces. No gritaban que eran los amigos del trabajo. Los oyes alzar sus voces contra las cuadrillas de trabajo forzados, los campos de esclavos, la jornada laboral de 14 horas y la mortalidad por el escorbuto en los estados populares de Europa. No, pero si los oyes decirle a los apaleados desgraciados que la inanición es prosperidad, que la esclavitud es libertad, que las cámaras de tortura son amor fraterno y que si los desgraciados no lo entienden, entonces culpa suya que sufran y que son los cadáveres destrozados en las mazmorras de la cárcel los que tienen la culpa de todos sus problemas, no los benevolentes líderes intelectuales. Puede que tengas que preocuparte por cualquier otra raza de hombres, pero no por los intelectuales modernos. Se tragarán cualquier cosa. No estoy tan seguro sobre el más rastrero ratón de muelle en el sindicato de estibadores. Él aún podrá recordar de repente que es un hombre y entonces no podré controlarlo. Pero los intelectuales, eso es lo único que han olvidado hace mucho tiempo. Supongo que es lo único que toda su educación tenía como objetivo, hacerles olvidar. Haz lo que te dé la gana con los intelectuales, ellos lo aceptarán. Por una vez, dijo el doctor Ferris, estoy de acuerdo con el señor Keenan. Estoy de acuerdo con sus hechos, aunque no con sus sentimientos. No tienes que preocuparte por los intelectuales, Weasley. Simplemente pon a unos cuantos de ellos en la nómina del gobierno y envíalos a predicar exactamente el tipo de cosas que mencionó el señor Keenan, que la culpa recae en las víctimas. Dale salarios moderadamente cómodos y títulos extremadamente altos y ellos olvidarán sus derechos de autor y harán un mejor trabajo para ti que escuadrones enteros de agentes de la ley. Sí, dijo Mouche, lo sé. El peligro que me preocupa vendrá de un ángulo diferente, dijo el doctor Ferris, pensativo. Podrías tener bastantes problemas en esa historia del certificado de regalo voluntario, Weasley. Lo sé, dijo Mouche con aire sombrío. Ese es el punto en el que quería que Thompson nos echara una mano, pero supongo que no puede. Realmente no tenemos el poder legal para apoderarnos de las patentes. Oh, hay muchas cláusulas en docenas de leyes que se pueden estirar para cubrirlo. Casi, pero no del todo. Cualquier magnate que quisiera ponernos a prueba tendría una muy buena oportunidad de vencernos. Y tenemos que preservar una apariencia de legalidad o el populacho no lo aceptará. Exactamente, dijo el doctor Ferris. Es extremadamente importante conseguir que esas patentes nos sean entregadas voluntariamente. Incluso si tuviéramos una ley que permitiera la nacionalización absoluta, sería mucho mejor recibirlas como regalo. Queremos que la gente tenga la ilusión de que siguen preservando sus derechos de propiedad privada. Y la mayoría de ellos no seguirán el juego. Firmarán los certificados de regalo. Solo hay que hacer mucho ruido sobre que eso es un deber patriótico y que cualquiera que se niegue es un príncipe de la codicia y firmarán. Pero se detuvo. Lo sé, dijo Mouche. Se estaba poniendo visiblemente más nervioso. Habrá, creo, algunos bastardos anticuados aquí y allá que se negarán a firmar, pero no serán lo suficientemente prominentes como para hacer ruido. Nadie oirá hablar de eso. Sus propias comunidades y amigos se volverán contra ellos por ser egoístas. Así que no nos darán ningún problema. Simplemente nos haremos con las patentes. En cualquier caso, esos tipos no tendrán ni las agallas ni el dinero para iniciar un proceso judicial. Pero se detuvo. James Taggart se recostó en su silla observándolos. Estaba empezando a disfrutar de la conversación. Sí, dijo el Dr. Ferris. Estoy pensando en eso también. Estoy pensando en un cierto magnate que está en condiciones de hacernos estallar en pedazos. Si podremos recomponernos o no, eso es difícil decirlo. Dios sabe lo que puede suceder en un momento histérico como el presente y en una situación tan delicada como esta. Cualquier cosa puede desequilibrarlo todo. Hacer explotar todo el montaje. Si hay alguien que quiera hacerlo, es él. Él quiere y puede. Él sabe cuál es la esencia del asunto. Sabe las cosas que no hay que decir y no tiene miedo de decirlas. Él sabe cuál es la única arma peligrosa, fatalmente peligrosa. Él es nuestro adversario más mortífero. ¿Quién? Preguntó Lawson. El Dr. Ferris dudó. Se encogió de hombros y respondió. El hombre sin culpa. Lawson lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? ¿Y de qué estás hablando? James Taggart sonrió. Quiero decir que no hay manera de desarmar a ningún hombre, dijo el Dr. Ferris, excepto a través de la culpa. A través de lo que él mismo ha aceptado como culpa. Si un hombre alguna vez ha robado un centavo, puedes imponerle el castigo destinado a un atracador de bancos y él lo aceptará. Soportará cualquier forma de desdicha. Sentirá que no merece nada mejor. Si no hay suficiente culpa en el mundo, debemos crearla. Si le enseñamos a un hombre que es malo mirar las flores en primavera y él nos cree y luego lo hace, podremos hacer lo que nos plazca con él. No se defenderá. No sentirá que él vale la pena. No luchará. Pero líbranos del hombre que está a la altura de sus propias normas. Líbranos del hombre de conciencia limpia. Él es el hombre que nos va a vencer. ¿Estás hablando de Henry Rirden? Preguntó Taggart, su voz peculiarmente clara. El único nombre que no habían querido pronunciar los golpeó en el silencio de un instante. ¿Y si lo estuviera? Preguntó el Dr. Ferris con cautela. Oh, nada, dijo Taggart. Solo que, si estuvieras haciéndolo, te diría que yo puedo entregar a Henry Rirden. Él firmará. Por las reglas de su lenguaje tácito, todos sabían, por el tono de su voz, que no estaba faroleando. Dios, Jim, no, jadeó Wesley Mouge. Sí, dijo Taggart. También me sorprendió a mí cuando me enteré. De lo que me enteré. No esperaba eso. Todo menos eso. Me alegra oírlo, dijo Mouge con cautela. Es una pieza de información constructiva. Podría ser muy valiosa, por cierto. Valiosa, sí, dijo Taggart amablemente. ¿Cuándo planeas que tenga efecto la directiva? Oh, tenemos que movernos rápido. No queremos que ninguna noticia se filtre. Espero que todos vosotros mantengáis esto de forma estrictamente confidencial. Yo diría que estaremos listos para dejárselo caer a todos en un par de semanas. No crees que, antes de que se congelen todos los precios, sería aconsejable ajustar la cuestión de las tarifas de ferrocarriles. Estaba pensando en un aumento, un aumento pequeño, pero muy esencial y muy necesario. Eso podemos hablarlo tú y yo, dijo Mouge amablemente. Puede arreglarse. Se volvió a los otros. La cara de Boyle estaba hundida. Aún quedan muchos detalles por resolver, pero estoy seguro de que nuestro programa no tendrá mayores dificultades. Estaba asumiendo el tono y la forma de un discurso público. Sonaba enérgico y casi alegre. Serán de esperar algunos contratiempos. Si una cosa no funciona, probaremos otra. Prueba y error es la única regla de acción pragmática. Seguiremos intentando. Si surge alguna dificultad, recordad que es solo temporal. Solo por la duración de la emergencia nacional. Una cosa, preguntó Keenan. ¿Cómo va a terminar la emergencia si todo va a quedarse quieto? No seas teórico, dijo Mouge con impaciencia. Tenemos que lidiar con la situación del momento. No te preocupes por detalles secundarios, siempre que las líneas generales de nuestra política estén claras. Tendremos el poder. Podremos resolver cualquier problema y responder a cualquier pregunta. Fred Keenan se rió entre dientes. ¿Quién es John Galt? No digas eso, gritó Taggart. Tengo una pregunta que hacer sobre el punto 7, dijo Keenan. Dice que todos los sueldos, precios, salarios, dividendos, beneficios, etc. se congelarán en la fecha de la directiva. ¿Los impuestos también? Oh, no, gritó Mouge. ¿Cómo podemos saber qué fondos necesitaremos en el futuro? Keenan parecía sonreír. ¿Y bien? Respetó Mouge. ¿Qué pasa con eso? Nada, dijo Keenan. Solo estaba preguntando. Mouge se recostó en su silla. Debo deciros a todos vosotros que agradezco que hayáis venido y nos hayáis dado el beneficio de vuestras opiniones. Ha sido muy útil. Se inclinó para mirar el calendario de su escritorio y se quedó así durante un momento jugando con su lápiz. Luego, el lápiz bajó, marcó una fecha y dibujó un círculo alrededor de ella. La directiva 10-289 entrará en vigor la mañana del primero de mayo. Todos asintieron aprobando. Ninguno miró a su vecino. James Taggart se levantó, fue andando hasta la ventana y bajó la persiana sobre el obelisco blanco. ¡Gracias!